¿Cuáles son los problemas de la mujer, o casuística de la mujer? De problemas de la mujer, o casuística de la mujer. Los hombres quedan atrás. O, si la mujer no tiene problemas, para el hombre es mucho mejor. También se le suele también al hombre. A ver, hablar de casuística, de casos, de la mujer, es algo que a mí me fascina. Porque mi consultorio está en un 70% de mujeres. Y, por lógica, 70% de casos es lo que me enriquece justamente mi consultorio. Y hablar de esa riqueza, que posiblemente me siento privilegiado. Creo que grandes maestros, mucho más grandes que yo, no han tenido esa oportunidad que tengo yo de casos, de tantos casos como tengo. He tenido maestros muy importantes, pero, en teoría, sabían mucho, pero en la práctica no tenían esa experiencia. Yo creo que mi consultorio está muy enriquecido por la experiencia. Enriquecido por casos, y hasta algunos atípicos totalmente. Y muchos paranormales, que son hasta difíciles de creer. Lo podemos poner en replay, aunque usted no lo crea. Vamos a tocar un caso de una mujer de unos 60 y algo de años, y que está viviendo una tercera generación con una nieta. Muy especial en el sentido que la nieta no la acepta a ella, porque ella es de color. Y la nieta, era, salió blanca. Y se avergüenza de su madre y de su abuela por el color. Ella es blanca, quiere ser blanca. Y cuando habla con un muchacho, o se hace un noviajo, quien es la madre, ella nunca presenta a la madre, y menos la abuela, que la abuela era negra retinta. Y la madre, más o menos, pero era bastante jura. Ella, muy blanca. Ustedes dirán, ¿cómo es una hija blanca? Porque es el caso con un hombre blanco. Y por lógica, los genes a veces prevalecen en el color. Esa chica, que a lo último la conozco, pero la abuela viene y me presenta el caso. ¿Qué hacemos con la nieta? ¿Quién no nos quiere ver? ¿Quién se fue para Brasil? Y no sabemos dónde vive, no sabemos ningún paradero, porque ella se borró de nosotros. Porque ella, según ella, es blanca, y nosotros somos los negros. El caso es al revés. Posiblemente sea el caso Brasilero y acá. Pero yo no puedo, no puedo identificar el caso. Tengo que tratar de que la persona que está mirando acá, que pueden conocer o pueden identificarse con el caso, no se identifiquen con eso. Ni los familiares, ni nadie se identifique con este caso. Yo creo que trato constantemente de ser lo más privado posible y lo más reservado posible en todo mi consultorio. Una ficha mía es difícil de entenderla, escribo en jeroglísticos. Muy difícil de entenderla. Y entonces, porque no quiero dejar constancia de casos y de situaciones y que nadie se entere de lo que ha pasado con esta persona, la que tiene la ficha. Cuando la abuela estuvo frente a mí, lloraba. Que niñeta, la nieta, la nieta. Y la madre también venía a llorar. Que perdía a su hija. Y que la hija no quiere saber nada de ellos. Es muy triste cuando uno niega la identidad, cuando uno trata de escapar de una identidad, o huir totalmente de su propia verdad y de su propio origen. No fue el único caso que tuve. Son varios que tuve de esos. También lo tuve al revés. Lo tuve... Un muchachito era totalmente oscuro, negrito. Los padres eran blancos. Pero fue... Nació por Initro. Posiblemente se equivocaron en el semen. En el banco de semen se equivocaron en el color. Pero esos errores trajeron una gran desgracia también. Pero vamos a seguir con el caso de madre y abuela que han perdido hija y nieta y no saben cómo tratar de que ésta vuelva al hogar. Me pidió una meditación. A ver si podemos traer a través de la meditación a la nieta. Se dice que no hay meditación para eso. No hay meditación que pueda influenciar sobre alguien en la voluntad, en la forma ideológica o lo que sea, sobre el otro. No hay forma. Nosotros no podemos influenciar en nadie. Y hasta está prohibido para nosotros influenciar. Cuando se trata de un amor que está perdido, nosotros tratamos a veces de tratar de rescatar esas grasas que todavía se mantienen con fuego y tratar de recordar a cada uno de ellos cuando había fuego, cómo se llevaban entre ellos. Tratar de llevarlos a los recuerdos, tratar de llevarlos a un pasado donde era glorioso y de amor y de pasiones y en este momento que faltaba todo. Eso se puede hacer. Pero donde hubo amor, donde hubo un destino, nosotros luchamos. Pero donde no hubo amor, donde no hubo destino, donde hubo nada de eso, tratar de influenciar porque a uno le gusta tal persona o le gusta eso, nosotros no lo hacemos. Y existen brujos que lo hacen, pero nosotros no lo hacemos. Y creo que es totalmente inmoral hacerlo. Jugar con la voluntad del otro y tratar de influenciar en la persona sobre su sentimiento o sobre su vida cuando no debe ser así. Entonces quedaron la madre y la hija quedaron constantemente frente a mí, dentro de un vacío. Y ya les veía que no tenían muchas ganas de seguir conmigo porque no veían que yo les ofrecía una solución con respecto a la nieta, con respecto a la hija. Y me dice la abuela, que era una mujer bastante inteligente, ya le digo de color, me decía, maestro, en las meditaciones ¿qué magia puede existir para que esta menina, porque ella me decía así, esta menina pueda verdaderamente volver a casa? No existe la magia para eso. Entonces bajó la cabeza, dice, pero nosotros conocemos lugares que nos ayudan a nosotros a hacerlo. Entonces tendrán que ir a esos lugares. Yo no, no hago eso. no acostumbran a hacer eso. Pero yo vi la tristeza de ellos dos y la desilusión que tuvieron conmigo, el desencanto que hubo conmigo. Yo sentí ese vacío que quedó en la consulta, que uno no sabe cómo arreglarlo, el vacío, no sabe con qué palabras se llena este vacío. Y se me ocurrió algo porque la abuela destruida, totalmente destruida. Y yo, señora, hay algo sí que se puede hacer. Hay algo. porque si es que esta filia, esta hija, en un momento ella hace la meditación. Entonces no sabemos dónde está, ni sabemos su paradero, no tenemos ninguna comunicación con ella. ¿Cómo llegamos? No, pero la meditación puede llegar a ella y puede llegar a ella a verme también a mí. ¿Cómo? No sé. Yo creo que yo creo mucho en Asten, que creo mucho en el espíritu que me acompaña. Sabe el dolor que están viviendo ustedes dos. Y sabe que no puede ser que una hija niegue la descendencia. Esto es injusto. Y Asten cree que esto no debe ser así. Y que ella debe ir así hacia el camino de encontrarse con sus madres y con su abuela. En el momento me hablo del padre que está ausente totalmente. Que fue un flair, que fue un momento, un momento. Por eso nació con su abuela blanca. Entonces hicimos una meditación hasta que este hijo yo voy a ayudar. No voy a influenciar en esa muchacha, no. Pero que ella trate de encontrarse consigo mismo, consigo mismo. Se tiene que reencontrar consigo mismo. Esto es una ley de todo ser humano de encontrarse consigo mismo y encontrarse con su identidad. Interesante. Le di la meditación a ella. No sabe con qué religiosidad esa mujer hacía la meditación. Es muy difícil explicar cómo ella se concentró como si fuera el Padre Nuestro, como si fuera la Virgen María, pidiendo ayuda a todos los santos. Y un tal santo brasilero también entró también ahí en esta situación. Yo le tenía mucha fe también a Asten que fiese santo brasilero. No sé por qué se me ocurrió que este santo va a ayudar porque Dios no está en estas cosas. Dios no está en estas pequeñas cosas de las entidades o de que a una persona le falta plata o la persona que no encuentra casa para vivir. Dios no está en esto. Dios tiene muchas más cosas más importantes y no las pudo resolver. No pudo resolver el holocausto, no pudo resolver las guerras atómicas. No, no, no. A Dios no le podemos pedir cosas que cosas grandes tampoco las resuelve. ¿Cómo va a resolver esas cosas chicas? Yo creo que está en la inercia manejando, girando el mundo para que el mundo viva y que el mundo exista y que la vida exista. Y en eso está. Y también bastante aburrido con el ser humano, me lo imagino. pasó un tiempo, no las vi más, pero un día apareció una muchacha muy bonita al consultorio, muy atractiva y estaba trabajando como actriz también en la Redo Globo en Brasil. Increíble esa muchacha. Todo el mundo cuando ella entró todo el mundo la conocía. Era famosa, todo el mundo la conocía. Dicía, mira, mira, es la Fernanda, un ejemplo, un hombre ex que puse. Todo el mundo la conocía y todo el mundo se dio vuelta para mirarla en la consulta. La secretaria me dice, hoy tenés una visita linda, dice, te viene una actriz de la Redo Globo muy importante, es de la comedia, de la novela que va a ser. Cuando ella vino a hablar conmigo, me vino a hablar de una cosa completamente distinta. me dijo que ella tiene un problema de descendencia y que ella no sabe cómo asumir a esa descendencia que tiene. Yo digo, cosa extraordinaria. Algo de esto me suena a mí. Yo iba a Brasil una vez por mes, pero este caso era de mucho tiempo atrás. Yo no tenía fresco ese caso, yo sabía que existía en mi consultorio en este caso, pero no lo ubicaba, no lo podía ubicar. Y su madre, ¿cómo es? Es de color, es de color. Y qué más, tengo una abuela, opa, ahora ya me acordé, una abuela y una madre, de color, sí. La meditación, pensé, que yo le había dado a ella y un resultado. La trajo hacia mí y ella vino a buscar un camino para identificarse ella misma, qué hacer con su pasado, con sus genes o con su descendencia. Y ella explicó que ella tiene grandes problemas con la publicidad constantemente, que si ellos se enteran que ella es hija de no de blancos, porque ella dijo siempre que soy puertorriqueña, soy de Puerto Rico, para buscar que no le busquen su descendencia. pero Puerto Rico se tiene que acabar, tiene que ser ahora un puerto no rico, un puerto real, un puerto de verdad, tiene que encontrarse con su familia, pero ella no aceptaba. Dice, usted sabe cómo son las revistas, cómo son los jornales, usted sabe cómo son, cómo lo destratan. a mí dice, un día yo sentí que me iba a descubrir y ya estuve casi enferma ya, porque sentía que me iba a descubrir por alguien que conoce a mi madre, pero por suerte no se descubrió. Entonces, ese es mi problema, estoy buscando la solución para eso, y yo sé que ellos mi padre, mi madre y mi abuela sufren con respecto a mi vida. No me pueden ver porque yo no puedo estar con ellos, porque no puedo ni hablar con ellos, yo tengo que estar lejos de ellos, muy lejos, porque si si se descubre, usted se imagina cómo quedo yo frente a las revistas, frente a todo. y yo le digo, y la verdad es que usted no tiene ningún rasgo africano, no, nada, salí totalmente a mi padre que no lo conocí, o un hombre que no lo conozco, y creo que que mi abuela tampoco lo conoce, mi madre lo conoció así, esa fue muy, muy fugaz, situaciones de jóvenes, me puede haber sucedido a mí también eso, lo que le sucedió a mi madre, muy comprensiva en ese sentido con su madre. Pero también tenía otro problema, un problema que ella no pudo tener relaciones, no pudo tener relaciones íntimas, tenía un problema de tristeza, y que ella, cada vez que ella tenía una relación, sufría enormemente, ese era otro problema que me consultó, era uno y el otro. Y el tercer problema, el tercer problema, era que ella estaba viviendo en la casa de una amiga del apartamento que ella no quiere seguir viviendo, pero a la amiga se le declaró el amor, y ella no sabe cómo salir de ese apartamento, porque le debe mucho a ella, mucho, porque ella me recogió, cuando yo no tenía nada, me dio un lugar donde vivir, y ahora se declaró el amor, y eso para mí es otro problema más. Y a veces sucede cuando una mujer no puede tener relaciones con hombres, a veces aparece esta situación, sabemos que es como un escape en el sexo o lo que sea. yo creo que en el momento pensé que mi amiga era la solución para mí, porque yo no podía tener relaciones con hombres, pero no porque yo era gay, no, porque tenía un problema físico, orgánico, que no podía tener relaciones. tenía que operarme y no me animaba a operarme, tenía que hacer una operación y no fui a operarme, eso es lo que me dijo ella. Este caso es sumamente interesante, abarca tres problemas en especial, uno de identidad que yo lo conocía, por la que la abuela y la madre me visitaban a mí, y el segundo era de el problema físico que ella tenía, orgánico, de salud, y el último, el problema emocional que estaba viviendo con una amiga en el mismo apartamento, ya porque hace años que viví con ella, pero en ningún momento ella manifestó un amor provocativo con ella que siempre era un amor cariñoso, afectivo, de grandes amigas como de dos hermanas y de repente otra cosa. Todo eso me planteó como buscar una solución, que yo le ayude en esto y que le dé un consejo porque hay momentos que ella siente necesidad de entregarse a esa mujer porque la quiere mucho y se sentiría muy bien con ella porque ella que con hombre no puede salir. Dice que no sé porque soy humana, porque la otra vez me acarició y me gustó la acaricia de ella. No sé, me gustó, pero no puedo seguir con eso. Yo sé que no puedo seguir. Y después, la operación, no sé si la hago, no lo hago. Si es que yo tengo que operarme y si usted ve que no va a pasar nada que me pueda operar, todo eso. Y la identidad de mi abuela, de mi madre, cómo yo arreglo mi identidad con ellos, cómo arreglo de mi vida. Mi vida es que soy una persona popular, soy una persona que me conocen por todas partes y por todos lados. Me dicen, acá está Fernanda, Fernanda. y soy muy conocida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo tener una madre y una abuela negra? ¿Puedo tenerlo? ¿Qué iban a decir la revista de mí? Puedo hacerlo. Todo eso era la consulta. Una mujer. Al fin y al cabo, lo que me dijo la secretaria tenés una chica de la más famosa acá en Brasil que te consulta. Es un deleite. Es una chica divina. Al fin y al cabo, no era tan divina. Era una chica que tenía problemas y más problemas. Yo creo que empezamos a meditar junto con ella. Ella tomó el primer paso a lo que tomó fue a buscar un apartamento distinto y ir a vivir a otro lado. Lo hizo. Pero sin romper con su amiga, sin herirla, trató de llevarlo lo mejor posible y se mudó. Y se mudó. Pero se mudó porque tuvo que mudarse con un hombre para mostrarle que ella era con un hombre. Encontré un amigo que se dedicaba a la producción, me canté cosas, pero era un homosexual. Y dije con él, no me hago ningún problema y voy a vivir con él. Y él disimula mucho su parte sexual. en Brasil esas cosas existen mucho. Ella se fue a vivir con él. No, y él, no sé, ella me dijo que él usa el mismo baño y el jabón y él es así con ella todo. Yo qué sé. Bueno, él es otra mujer, pero una mujer que no lo provoca, una mujer que no lo presiona y que no lo trata de conquistar. Pero bien, ella se fue a operar, se operó a medida de la hora y el día que se operaba y yo le prendí una vela para que estar con ella diremos, no personalmente. En ese momento yo estaba en Montevideo y ella le, y se prendió una vela para ayudarla en su operación. Y eso fue, salió muy bien y ella, y, y vino a decir a mi consultor, hurra, soy mujer, dijo. Me emocionó esa mujer cuando gritó que soy mujer, por fin soy mujer. Dice, no, nadie sabe en la novela que yo beso, que me abrazan y todo eso, pero nadie sabe que yo no soy nada, hasta se fije porque no siento nada. Nadie sabe nada de mí, usted sabe únicamente usted la verdad. Y después, es el problema de la identidad. Eso fue lo más difícil, pero lo enfrentó, lo enfrentó. Yo le dije, lo tiene que enfrentar. Algún día su madre se va a morir de angustia y su abuela también. Y usted va a llevar sobre su conciencia una situación como esa. La va a llevar. Ella me lo escuchó. Su abuela sufre de corazón porque yo la conozco. Ella estuvo acá y le dijo, no puede ser, puede ser. Que mi abuela estuvo acá, sí, estuvo. Así, así que no puede ser, no puede ser. Cuénteme cómo era ella, que le hablaba porque hace mucho que no la veo. Bueno, le hablé como si ella, le hablé de la madre y la abuela cómo respiraba con fatigas. Era gorda, muy gorda la abuela, de esas negras gordas, pero fuerte, pero el corazón no respondía. Pobrecita, no respondía. Entonces le decía, no tiene para mucho y usted la está llevando para que se vaya, para que se vaya con los ángeles. ¿Por qué? Enfrente usted, enfrente usted, enfrente, enfrente al mundo y muestre que usted tiene descendencia de gente de color. No es ni una vergüenza. Y acá en Brasil, no, si fuera en otro país habría más problema. Pero Brasil es un país que el color no afecta tanto la separación de nadie. Ella lo tomó en serio, meditó, meditó y apareció con la abuela, apareció con la madre. No sé de cuántos abrazos y cuántos me besaron a mí. Cómo me besaron a mí la vieja una y la otra cómo me besaron. Nunca me besaron con tanta fuerza cómo besaron a esas dos mujeres. tan felices, tan felices. Se resolvió todo y yo dentro para mí yo decía gracias hasta que gracias. Cuánto me ayudaste en estas consultas. Cuánto me ayudaste hasta la identificación con la abuela y con la madre. Cuánto me ayudaste para que ella se opere y se sienta mujer y sea mujer y que tenga libido y tenga deseos de un hombre. Qué lindo. Y que no se no se pierda por el camino por que no se desvíe. Y también cuando ella después un tiempo que estuvo con el homosexual conviviendo pero no conviviendo nada más que convivir en el mismo apartamento ella se mudó en otro lado. Cuando ella habló de su descendencia fue algo maravilloso. Cuando ella habló frente a la televisión fue maravilloso. Yo me sentí tan emocionada porque fuimos nosotros que ganamos la batalla tan grande tan linda tan hermosa. Todo eso se ganó. El consultorio no es solamente para decir cosas así no para cosas importantes. Una vez me dijo un maestro de Egipto por favor Roland aprende para ayudar no aprenda para saber. aprende para ayudar no para saber pero sin saber no sabré nunca ayudar lo que yo no. Por eso creo que fue lo más uno de los casos más significativos que para mí existieron en este caso. Cada vez que me recuerdo me emociona y cada vez que me encuentro con mujeres que tienen que hacer una operación porque son estrechas o porque tienen problemas en su parte vaginal o sufren cuando tienen que tener relaciones cuando eso debe ser un placer algo que Dios da a la mujer un placer para... yo creo que por hoy hemos llegado a la final no se olviden del caso primero que tanto me emocionó el caso de la abuela y de la hija que eran de color y la nieta y la nieta que era blanca y que era una actriz que no sabía nunca me dijeron a mí que era actriz a mí en ese momento pero después que descubrí que era actriz una actriz de la Globo una actriz de la novela y en Brasil son muy famosas y eso me emocionó muchísimo buscar una solución para tres problemas que trajo esa mujer pensar que cuando vino cuando vino en ellas estaba tan lejos de yo conocer a la nieta tan lejos sin embargo el milagro se hizo ella apareció a veces creo milagros se lo puedo asegurar que creo en los milagros y los milagros lo hace Dios los milagros lo hace el amor lo hace la vida misma hace milagros porque la vida es un milagro ya vivir es un milagro muchas gracias para terminar para terminar quería decir una cosa porque ustedes van a preguntar que meditación yo le di a esa actriz para que ella se encuentre consigo misma que meditación le di que meditación ella hizo para operarse y que meditación hizo ella para tomar la decisión con respecto a su apartamento frente a una amiga que la quería que la quería muchísimo y para no herirla como para salir de ese apartamento que se sentía presionado por amor ¿qué meditación hizo? para cada de esas cosas hizo la meditación ¿cuál era la meditación que hizo? sería interesante que ustedes la conocieron porque si no es para ustedes mismas porque ustedes no tendrán un problema de color o un problema de descendencia de alguien que va a buscar una ayuda y a ustedes le van a ofrecer y se van a encontrar con este problema ustedes le van a dar esa meditación para que se reencuentren en ella o una mujer que quiera encontrarse que necesita operarse porque está sufriendo y no puede ser mujer que interesante darle esa esa meditación para que tenga el valor y el coraje de hacerlo porque muchas no tienen el coraje de enfrentarlo a una operación dice no yo por eso no voy a pedarme yo por esto para tener una operación no voy a hacer una operación justifican y justifiquen y no lo hacen y a lo último tampoco no tienen hijos tampoco y quedan en la soledad de la vida con el tiempo no sé quedan condenadas en la soledad y la otra cómo tomar un camino de no herir a una persona que le hizo tanto bien y esa persona provoca un amor un amor distinto lo que le cuesta aceptar de otra mujer cómo aceptarlo es tan bien y difícil sin poder herirla y ella no le hirió pudo salir de ahí y encontró el camino y quedaron muy buenas amigas con las que le abrió las puertas en un momento que ella necesitaba apoyo necesitaba un techo y no lo tenía esa es mi maestra es interesante saber las tres meditaciones a dónde está mi vení para acá vení no te me pierdas porque a la gente le gusta aprender las meditaciones no solamente escucharlo cómo se resolvieron pero también preguntan y cómo se resolvió el caso cómo fue resuelto vamos a tomar una sola a una sola con las tres meditaciones ¿me entendés? la actriz ¿qué te parece? ¿eh? para cada cosa que fue una que enfócala es bonita es bonita valorito no pero yo estoy en off igual me escuchan bueno la meditación para vamos a empezar con la operación para tener coraje para operarse no importa qué operación pero que esa operación era para ser mujer y era importante para ser para tomar también su identidad de mujer que le faltaba eso entonces la meditación era Zohger 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 Anu 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 esta es para encontrar su propia sexualidad encontrar su identidad sexual vamos a llamarlo después lo ponemos en el pizarrón ¿verdad? Margarito lo ponemos ahí Zohger Zohger en esta posición ahí sentate ahí sentate que te enfoje sentado en posición esta posición del sol ahí se puede hacer así si está bien esta esta es así está bien si ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mishtaj sirve para cualquier operación. Mishtaj Ano sirve para tener fuerza para hacer cualquier operación. Ya es hombre y mujer. Mishtaj Ano se hace en la misma posición. El hombre con las piernas cerradas. El hombre con las piernas cerradas. Abierta. Y lo puede hacer el hombre. En vez de hacer la mujer hace Mishtaj Ano, el otro lo hace... La mujer es Sojer. La mujer es Sojer. ¿Cómo? Es Sojer. La mujer es Sojer, sí. Pero Sojer sirve también para un hombre, para una operación para el hombre también sexual. Si hay que operar sexo en el hombre también, pero capaz que lo transforma en mujer. Pero hay mucho. Porque hay que operar sexo en el hombre. Es Palo. Y luego hay que operar sexo en el hombre. ¿Eh? Ya, vamos a ser la otra. No, no. No, no. No, no te entusiasmas, sos terrible, sos terrible. Bueno, ahora vamos a hacer la identificación de aceptar uno su pasado y aceptar su descendencia. Tanto buena como mala, aceptar, aceptarse a sí mismo. Que muchas veces uno dice, como yo conocí muchos casos, el caso entre los judíos, que no se aceptaba de ser judío. Yo tenía un amiguito judío que no quería ser nunca judío. Porque él veía todos los problemas que pasaban los judíos y no quería ser judío. Y él me decía, yo no. Ich bin ich jude. Y él me decía en alemán, ich bin ich jude. Ich bin ich jude. Yo no soy judío. Y yo le dije, pero al último, me hicieron ver que era judío. No, lamentablemente, no. Pero como uno rechazaba su origen, no. Porque estaban perseguidos por eso, no. Creo que eso, el niño no va a entrar en transconciencia y decir, me gusta ser judío. No era época para decir, me gusta ser judío. Era época del nazismo, no era época. Pero yo digo que muchos no aceptaban la descendencia. No quería aceptar, porque era hijo de inmigrantes italianos en Estados Unidos y sentía ese problema. Etcétera, etcétera. Un rechazo por su descendencia. Y otros estaban orgullosos de su descendencia. Bueno, el melekaka, melekaka, melekaka era decir, somos reyes, somos reyes y descendemos de reyes. Melekaka. Eso era, los egipcios decían siempre, el que es hijo de rey nunca va a negar que es. Yo creo que si nosotros hacemos la meditación que somos hijo de rey o hijo de reyes, los vamos a aceptar y van a ser muy buenos para nuestras propias gozillas. Miren, jajá. Eso es lo que hizo la muchacha. Aceptó hacer una entrevista. Hizo una entrevista y dijo que ella, ella viene de descendencia africana y fue fantástico. Fue tan bien aceptada, pero tan bien aceptada, que hasta, y se hizo más famosa todavía. Porque esa franquiza con que ella, con que ella, ella habló, de su descendencia. Bueno, melekaka. Miren, jajá. Miren, jajá. Miren, jajá. Miren, jajá. ahora vamos a hablar para cómo no podemos salir de una situación sin herir la persona sin herirla he conocido casos de sociedad que el socio quiso salir porque no se se sintió cómodo de la sociedad pero quería mucho al socio o porque era porque era una empresa familiar o lo que sea se buscó no sabía qué hacer para salir de la sociedad o cómo salir de la empresa sin herirnos yo creo que hay muchas formas que se presentan estos problemas y la verdad que uno a veces le cuesta enfrentarlo no sabe y hay gente que le pasa toda una vida adentro de una situación incómoda para no enfrentarla no les digo también que buscando un hombre no quiere más a la mujer o porque siempre queda su destino y para decirle a la mujer que no la quiere más hay que tener el valor el coraje o de parte de la mujer decir al hombre lo mismo no es fácil no es fácil enfrentar una verdad como esta y cuando los cuando las personas son buenas y no tienen un motivo para herirlo y no tiene motivo de nada y sabe y sabe que eso le va a herir y eso le vas a sufrir y cómo se hace para que no sufra para que no duela tanto está esta 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 manifestación ahí está eso es la meditación es para esto para no herir a la otra parte cuando se trata de buscar más un camino que uno quiere buscar liberar liberarse de alguien y no herirlo es a javerat a javerat anus havert havert anus es que decir que dentro de la amistad o dentro de los amigos encontramos caminos de iluminación y de luz para como abrirnos para como abrirnos sin herir y sin lastimar y mantener y seguir manteniendo la amistad entre uno y el otro hoy hasta a veces hasta un cariño porque no da para pareja pero da como con cariño eso es a javerat anus bueno el ¡Suscríbete al canal! Es muy buena esa, muy buena, muy buena, muy buena. Para un hermano que aunque le está estafando a uno y para no herirlo le hace esto. Muchas gracias. 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 Gracias.